¡Hola amiguitos! Bienvenidos a los juegos de Dani y Evan. Hoy vamos a jugar a Spiderman. Estamos los tres, eh, aquí, eh. El de en medio soy yo. Bueno, yo soy el que está grabando la pantalla, entonces... ¡Pero es Spiderman! ¿Qué es Evan? ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais? Poneos en posición. Kaneluski es Dani y Trusky Trus es Evan. ¿Quién me has roto? Yo. Bueno, aquí podemos pelear entre nosotros o podemos ir a por los bandidos que hay por ahí, eh. Sí, aquí hay uno. Estoy listo, eh. A ver, atención, salto, eh. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me voy a poner otro traje. Voy en posición total, eh. Atención, ¿dónde estáis? Tengo que combatir el crimen. ¿Te vas a poner otro traje? Tío, si se mola, va. Bueno, vamos a combatir el crimen juntos, tío, porque si no esto estamos haciendo aquí en canela. Me han fundido. ¿Dónde estáis? Yo me voy a poner otro traje. Vale, vamos a quedar en la Estatua de la Libertad, va. Vale. ¿Sabéis lo que es la Estatua de la Libertad, no? Sí. Vale, venga, pues aquí. No. ¡Tanos! ¡Viene Thanos a por mí! Madre mía, que... Me he reventado a Thanos, eh. Es que no me ha durado nada, chaval. ¿Dónde estáis? ¿Venís o no? Yo voy. ¡Sandman, Sandman! ¿Viene Sandman? Buah, lo he dejado seco a Sandman. He dejado seco a Sandman con dos puñetazos, eh. Ahí ha venido uno. ¿Este quién es? ¡Evan! Caneluski. Venga, Caneluski. Vamos a... Yo me voy a estar encima de la Estatua. Vamos a... ¿Estás ahí arriba, Evan? Sí, yo soy Caneluski. Vamos a combatir el crimen. Venga, seguidme. Soy Lago. ¿Dónde estás? Eh, pues estoy con Truskitrus aquí. Eh, aquí arriba. Ah, vale. No vale pegarnos, eh. No vale pegarnos. Oye, Evan... Evan, tío. No vale. No. Evan, eso no lo tienes que hacer. A la Truskitrus a la playa, eh. Te he reventado por Canelo, chaval. Ay... Te he reventado por Canelo. Eso no se hace. Veo a Thanos abajo. Voy a por él. Voy a por Thanos, pringaos. Mientras vosotros... Porque yo vengo por este de tierra. Mientras os peleáis... Mientras os peleáis entre vosotros, yo voy a... ¡Tanos! ¡No! Ya no está Thanos. Yo no estoy peleando con Evan. Yo estoy peleando con... ¡Está aquí Thanos! ¡Uh! Te fundo, te fundo. ¡Cómo va! Me he fundido a Thanos y a otro Spiderman que había ahí. Fíjate. ¡No! Yo soy Evan. Evan no te lo he fundido porque Evan ya está encima de Thanos aquí. Caneluski, Caneluski, te veo. ¡Bum! Vamos. Caneluski, sígueme. Yo he derrotado a Thanos. Sígueme, Caneluski. ¡Vamos! ¡Ola tú del crimen! ¡La tatua de la fortuna! Nos reunimos en la cárcel. Me persigue un malvado. Me voy a... Carnage? Carnaje? ¡Bah! Me lo he fundido. Soy un súper fuerte. ¡Vamos! Todos somos fuertes, papi. Ya, es verdad. Eh, eh. A ver, ¿estas cosas qué son, tío? ¿Qué? Tengo las telarañas... Vamos. No se me agastan nunca, ¿eh? Claro, es que las telarañas nunca se gastan. Hombre, pues eso no es así. En realidad sí que se gastan. Vale, cambio a modo puñetazo. Yo me pongo a modo... ¿Quién hay por ahí? Spider-Man. ¿Quién hay por ahí? Truskitrus está repartiendo candela. Te van a chuscar, ¿eh? ¡Hola! ¡Me dijo! Viene un criminal. Un criminal te persigue, Truskitrus. ¡A darles! ¡A darles! ¡Hola! ¡Evan y Dani! He saltado sin querer. ¡Hola, Truskitrus! ¡Criminal! ¡Toma, criminal! Al criminal lo he dejado fundido. Me lo he fundido. Me lo he fundido. A ver. Aquí hay uno. Aquí hay un criminal. ¡Unámonos! ¡Unámonos! Toma, le he fundido a él. Bueno, atención porque el siguiente reto va a ser pelea. A ver quién sobrevive de los tres, ¿eh? Pelea en la Estatua de la Libertad. Venga. Vale. ¿Vale? Yo me dirijo. Pelea en la Estatua de Libertad. O sea, es llegar allí y pelear, ¿eh? En lo alto, ¿eh? ¡Yo ya! ¡Oh! Estoy aquí ya. ¡Ay, pues ya estoy aquí! ¿Dónde estáis? ¡Pringaos! ¿Dónde estáis? ¡Eh, pringaos! ¿Dónde estáis? ¡Uh, Caneluski! ¡Te he visto! ¡Uh! Toma viaje, chaval. No pasa nada porque yo vuelvo. ¡Uh! ¡Truskitrus! Toma que te voy a repartir conmigo. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Quieres subir, eh? ¿Quieres subir, eh? Pues toma, toma. Toma. ¡Ay, qué leche me voy a dar! ¡Uh! Ven aquí. Ven aquí. ¡Oh! 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 ¿Dónde estáis, tío? No vale huir. Yo estoy aquí abajo. Pero sois un poco... Y a mí se me ha acabado la batería. Sois un... A Evan se le ha acabado la... A Evan se le ha acabado la batería. ¿Dónde está? ¿Dónde está... Caneluski? ¿Dónde está? Está ahí escondido Caneluski. Él es un cajeta, tío. ¿Qué es Tiderman más? Más caguita, tío. Ahora te tengo. Toma, toma, toma. No, yo te estoy intentando fundir. ¿Estás? Ahí llego. ¿Dónde? ¿Te has fundido ya? He visto trocitos de Spiderman repartidos por... Me he fundido a... Me he fundido a Dani. Me he fundido a Dani. Pero no, porque yo sobrevivo. Me he fundido a Dani. Dani, has caído como un canelo, eh. O sea... Vaya Spiderman más flojo. A ver, atención. He vuelto. Y ahora traigo con muchas... Esto a veces corre mucho, tío. No sé por qué. He vuelto. He vuelto, Dani. ¿Qué van? Ahí. Y te voy a reventar porque tengo unos cuantos puñetazos. Ah, que estás ahí. Espérate, que se haya vuelto a la estatua de la herida. Voy, voy. No te vayas. Que voy, vaya. No te vayas hoy para allá. Me he fundido a este. Te voy a dar candela, chaval. A ver, a ver, a ver. Nunca me va a poder dar. Mira, sube Spiderman. Ahí está. Venga, vamos. Toma. A ver. Te he reventado a la primera, tío. A la primera te he reventado. Madre mía, que iban ya a hacer el canelo que Spiderman. Oye, tenemos que hacer alguna misión. Si no, esto es... Atención. ¿A dónde estás? Estoy dispuesto a pelear. Estoy dispuesto a pelear. ¿Sí? Oye, no seas cago. Madre mía, chaval. Qué patata de Spiderman. Es que al primer guantazo te he reventado, tío, Dani. Ay, nunca te puedo levantar yo. Viene uno, viene uno. Que creo que quiere pelea. A ver. Aquí hay uno. ¿Dónde está? ¡Uh! Heldelbobber, Heldelbobber. Me he cargado a Heldelbobber. Jajaja. Papá nunca me va a derrotar. Ay, tío. Me ha reventado uno. Wester Crow o algo así. Un nombre raro. Papá no me va a poder derrotar porque estoy escobrido. Vamos los dos a derrotar a los de la estatua de la libertad, va. Va, pero si te veo... A ti no te ataco. Vamos a atacar a los demás, va. Todos los demás son impostores. Así que... Atención. Estoy en el sitio. Eh, eh, eh. Cuidado. ¡Uh! Este es mi lugar. No vengáis a quitarme. Los únicos que hay aquí son salvados. ¡Uh, uh, uh! Toma, aguantazo. Toma, toma, toma. Papá, aquí en el agua hay malvados. ¡Oh! Ay, no, que sigue el vallado. Pelea en la estatua de la libertad. Estamos todos peleando aquí como canelos aquí. No sé por qué. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Lo siento, mamá, pero lo he derrotado en el mar. Toma, ha reventado, reventado. ¡A Vitermar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vitermar! Te reviento, te reviento. No, 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 me ha reventado. ¡No, no, 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 me ha reventado en el mar. ¡No, no, no, no! ¡No se rompáis todos! ¿Qué te ha pasado, Dani? Es que hay malvados aquí en el agua. ¿Has pringado? Con el luz que estás aquí. Vamos a hacer una misión ahora. ¡Ay, no siento! ¡No lo he enterado! No puede ser, tío. ¿Me puedo abrir? A cargar el... Sí, anda, vete, venga, venga. Es que... ¿Cómo se puede ser tan canelo de ir a grabar un juego y que no tenga batería? Es que... Es que... ¿Qué mete patas? Vamos, Juan. Yo estoy al lado del fuego. ¡Atención! ¿Dónde estás, Dani? Vamos a combatir el crimen los dos. Venga. ¿Dónde estás? Te veo... Veo a alguien pasar por ahí. Oye, vamos volando... Yo estoy aquí, papá. Cruzando la ciudad o algo. ¡Ostras, qué alto estás, tío! Sí. ¿Eres ese? Eh... Creo... Sí, soy... Voy a... Voy a donde estás tú. Voy volando donde estás tú. ¡Guau! Soy un cobarde. Me voy a caer al agua. ¡No seas caqueta! ¡Vamos! Oye, tengo que disfrutar que soy Spiderman. Vámonos. Vámonos de aquí. ¡Ay, no, mira qué le gustó! Vamos a combatir el crimen. ¡Ostras, qué lejos está, chaval! Me caigo como un cobarde. ¡Aaah! ¡Socorro! Pero al final no me caigo. Me voy a marcar territorio a la Estatua de la Libertad. Ahí hay unos malvados. Voy a por ellos. Yo también te veo. Veo a Thanos, al hombre de arena y a... Os voy a chuscar. Malvados, os voy a chuscar. Toma, 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 viaje, toma. Madre mía, cuánto malvado. Van a poder conmigo, ¿eh? Van a poder conmigo. Toma, 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 Thanos. Toma, toma. Toma, prisionero, toma. Prisionero fundido. Es que sois unos pingaos. Solo queda Thanos. ¡Oye, papá me has derrotado! Perdón, te da aquí. Creía que le estaba dando a Thanos. ¿Ves ese? Spider-Man, que mordó. Sí, sí, eras tú. Pobrecillo. Vale, no pasa nada. Combatiremos el crimen una vez más. Combatiremos el crimen una vez más. Vale, atención que me voy a cambiar la skin, el menú. Y ahora aquí. Iniciar, cargando tienda de héroes. Y también ofrecemos recompensas. Bien, eso está muy bien. A ver, próximo. ¡Oh, oh, oh! Mira, mira, qué guapo voy con las coletas rubias, chaval. ¡Hola, tío! Este mola también. Sí, ese es el que yo me he elegido. ¿Qué dices? Sí, ese es el que yo me he elegido. Lleva capucha, tío. Como yo, como yo. Mira, llevo capucha aquí. ¡Buah, chavals! Este me va bien. Papá, ese es el que yo he elegido antes. Mola, mola. Está guay. Este mola. El que tenía. Estoy intentando ponerme otro. Este no me gusta. He reventado a Thanos, chaval. A ver, Kaneluski, te veo aquí parado. ¿Te doy una colleja o no? No. Voy a defender a Kaneluski mientras... Si viene alguien, yo te defiendo. Mientras te cambias la ropa. Sí. Bien, ese no está mal. A ver, cámbiate a ver si se ve. ¿Ese? Vale. ¿Has cambiado? No está mal. Vamos a combatir el crimen. Sígueme. Combatamos el crimen. Estoy aquí. Voy volando. Voy volando al Empire State. Creo que te veo. Vamos volando al Empire State. El Empire State, ¿sabes cuál? Es el edificio ese que están de punta. ¡Aquí hay uno, chungo! ¡Misterio! ¡Toma, ya! Me acabo de fundir a Misterio. Me he fundido a Misterio, chaval. Yo me he fundido a uno antes, que no sepas. Misterio. Le he podido con Misterio. El de Spiderman Homecoming, tío. ¡Uh, chaval, toma salto! Hemos fundido a casi todos los malgados, ¿eh? Pero quedan un montón. Aquí hay dos Spiderman impostores. Voy a tener que echarlos de la Estatua de la Libertad, ¿eh? Vení a ti. Eh, Eva te ha dicho que están en la Estatua. Ah, sí, es verdad. Es Truskitrus. Yo estoy yendo alto de aquí. Te están chuscando, pero yo no soy, ¿eh? A ver si debemos venir a Truskitrus. Espero que no se lija. Se está riendo por ahí. Se debe de reírse, ¿eh? Eso es que está cerca. ¡Oh! Y yo pienso que me lo fundí porque yo no estaba... ¡Uh, voy a reventar a este! ¡Kaneluski, te veo! ¡Ah, carnaje! Pero no me fundas, ¿vale? A mí no. No, no, a ti no. Venga. Estará ya Truskitrus por ahí, seguro. Vale. Voy a separarme de la Estatua un poco. A ver si veo a Truskitrus, ¿vale? A ver, a ver, a ver. ¡Uh, toma! ¿Qué te doy? Oiga. Como te pille, te voy a cascar. Te voy a cascar. A ver dónde está. ¿Es Truskitrus? Sí, sí. Te llamaban Truskitrus. El débil y Bebebe y el Bebebe. A ver si para. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, viaje! ¡Hala, los dos! ¡Los dos, chaval! ¡Los dos nos hemos explotado! ¡Ah, y él dice bien, pero si el soñe ha muerto! ¡Le he reventado, le he reventado a Truskitrus! ¡Pas, yo estoy aquí! ¡Le he reventado! ¡Uy, me han dejado seco! Por reírme me han dejado seco. ¡Pas, yo estoy aquí! ¡Nos lo unimos! Estás en la Estatua de la Libertad. ¡Kruskitrus quiere reventarnos, pero no va a poder con nosotros! Es nuestro malvado y enemigo más de ver. Es el Spiderman impostor. ¡Ah, creo que ya veo a Dani Givald! Soy yo, este. Canelos, tú soy yo. Caneluski y... ¡Ah, Truskitrus, le estoy viendo volando! No me digas que está, nos va a atacar, nos va a atacar. ¡Ahí está, por ahí! ¡Toma! ¡Me he hundido yo! ¡Lo siento, papá! ¡Me he encargado de Truskitrus! ¡Oh! Caneluski ha podido con Truskitrus. Oigo cómo se queja desde la otra habitación. Truskitrus, no te lo tomes a mal, pero a veces hay que morder el polvo. Eh, no me chusques que te doy, ¿eh? No te he encuscado. No me chusques te arreo, ¿eh? ¡Uh, chaval, que te reviento, te reviento! ¡Uh, pam! He reventado aquí a una impostora que había. Está ahí, Truskitrus, lo veo, lo veo. Lo veo, yo también lo veo, pues me voy a pelear contra él. No, este no es Truskitrus. Lo veo, lo veo. ¡Uh, uh, lo tengo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Truskitrus? ¿Dónde vas, Truskitrus? ¡Hasta! Parece que aquí hay una montaña que completar. ¿Dónde vas? Pero, ¿por qué hay tanto Spiderman aquí peleón, tío? ¡Eh, a mí no! ¡A este, a este, a este, a este! ¡A este! ¡Madre mía, me han reventado! ¡Ya he visto Truskitrus! Me han reventado, ¿eh? Me ha reventado un impostor. Menos mal que Canelus, ¿qué sigue? Un impostor. Como decía el Capitán América, podríamos estar así todo el día, pero yo creo que ya vamos a parar el vídeo. ¡Tuskitrus! ¡El Truskitrus me ha matado! Íbamos a combatir el crimen y hemos acabado peleándonos entre nosotros todo el rato. Pues claro, es que es divertido esto, ¿no? Sí. Bueno, que puede que juguemos otra vez a Spiderman, pero será en otro vídeo porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós amiguitos! 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 ¡Adiós amiguitos amiguitos! ¡Adiós amiguitos amiguitos!